El área sanitaria de Eurense, Beriño, Barco de Valdehorras, no se aparta de la buena línea y sigue progresando en los principales indicadores que reflejan la incidencia de la pandemia. Una jornada más, y según los datos ofrecidos en la mañana de hoy por el Sergas, la provincia reduce casos activos y pacientes hospitalizados por COVID. La bajada de los casos activos, eso sí, es más leve que en días anteriores. Hay seis menos que ayer, un total de 791 contagiados, en buena parte por el aumento de los nuevos casos detectados, que pasó de los 26 comunicados el martes a los 46 de esta mañana. Eurense se mantiene como el área sanitaria con menor número de casos activos de toda Galicia. En cuanto a los ingresados por COVID, hay cuatro menos que la pasada jornada. Ahora mismo en los centros hospitalarios orensanos hay 25 pacientes en planta, tres menos, y seis en la UCI, uno menos. Los tres hospitales, Eurense, Beriño, Barco, tienen ingresos COVID. Durante la pasada jornada no hubo que lamentar víctimas mortales por la pandemia. El área sanitaria de Eurense, Beriño, Barco, consolidó una jornada más su tendencia favorable en la reducción de los principales indicadores.